Adjutora número 28 en línea, Bienvenidos Terranos, Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad John Hopkins, Locomocion en Sistemas Mecánicos y Biológicos, LIMS, Director del Laboratorio LIMS, Dr. McCowan, Doctorado en Ingeniería Mecánica, Escuela de Ingeniería Witting, Universidad Johns Hopkins, El Laboratorio LIMS, dirigido por Noah J. Cowan, se esfuerza por descubrir los principios de la guía sensorial de animales y robots, para los animales, este es un problema de análisis, realizamos ingeniería inversa de los principios de control biomecánico y neural que subyacen al movimiento animal, para la robótica, este es un problema de diseño, incorporamos inspiración biológica y conocimientos de ingeniería para sintetizar nuevos enfermedades, Este programa de investigación incluye varios proyectos en sensores, navegación y control de robots y animales, incluyendo humanos, el Laboratorio LIMS, en estrecha colaboración con neurocientíficos, utiliza sistemas dinámicos y teoría de control, para descubrir como el cerebro y el cuerpo, trabajan juntos para lograr un movimiento ágil, primer hombre del mundo que controla dos brazos protésicos robóticos con su mente, Hasta hace poco, perder ambos brazos en un accidente probablemente habría significado el final de la vida útil de las extremidades superiores de un paciente, no es así para Leslie Baud, la primera persona en sufrir amputación severa doble a nivel del hombro que usa y controla dos extremidades protésicas complejas controladas por la mente, Baud no es la primera persona en controlar las extremidades robóticas con su mente, algunos investigadores ya están trabajando para devolver a los pacientes amputados su sentido del tacto, Pero la técnica es lo suficientemente nueva como para que nunca se haya probado el doble control, para preparar su cuerpo para los dispositivos de detección de señales bioeléctricas, Baud se sometió a una cirugía llamada reinervación muscular dirigida, el procedimiento redirigió los nervios que una vez controlaron sus extremidades para interactuar con las prótesis, Luego, se entrenó en una computadora, trabajando con modelos virtuales a medida que el software de reconocimiento de patrones aprendió a aplicar señales de su cerebro a sus movimientos previstos, Luego, los investigadores de Johns Hopkins lo equiparon con un sistema de acoplamiento hecho de plastiglas personalizado para sujetar las prótesis a su cuerpo y traducir sus controles mentales, Cuando unieron las extremidades robóticas, realizó una variedad de tareas a dos manos, convirtiéndose en la primera persona en manipular dos brazos independientes con su mente al mismo tiempo, En el futuro, según Johns Hopkins, podrá llevarlos a casa y usarlos en su vida cotidiana, el futuro es ahora, adaptate rápido, suscríbete, deja un like, All the different degrees of motion, shoulder, elbow, wrist, hand, but he still needs to select which one he wants to use, so he needs to position the shoulder, then the elbow, then the wrist, then the hand, separately and rest in between. Maybe I'll be able to, for once, be able to put change in a pop machine and get the pop out of it. Simple things like that that most people never think of, and it's re-available to me. What we'd really like to be able to do is send him home with a couple of limbs, so that, you know, he can use them in his everyday life. And what this has showed us is that that's really possible. All of us on this RP2009 team, regardless of the type of patient we're fitting in, are committed to making every effort to see that this ultimately reaches the end user in a way that they can actually utilize it. That's awesome. It's not just the accomplishment, but the opening of frontiers and realizing that there's so much more to learn. This unique opportunity of interfacing with the end user, utilizing our technology, provides valuable feedback to the team. Feedback that will assist this DARPA developed technology in helping wounded warriors and others to regain the 27 degrees of freedom possessed by the human arm. Upgrade complete. Upgrade complete. Upgrade complete. Upgrade complete. Upgrade. Upgrade. Gracias.